Vamos a hacer los zucks-zucks, vamos a hacer el ritual, la revolución de Miguel Zapata que en algún momento nos anucharon, ya saben por qué. Así como ellos, hay infinidad de grupos interesantes, buenos, hay buenos músicos, vamos a tratar de jalarles para darles la vuelta a la situación y no precisamente porque venga un grupo pesado, un grupo, por ser extranjero, jaló, nosotros también podemos jalar más. Hay grupos argentinos, hay grupos chilenos, sin embargo, preferentemente vamos a tratar de sacar del underground a los grupos mexicanos. Esa es una intención. A estos grupos que realmente culturalmente fuimos reprimidos, bueno pues ahora con todo conocimiento de causa, lo que queremos es eso, sacarlos del underground para demostrar que la calidad del rock mexicano es igualito, así como alguna vez, si recuerdan, en Alemania la revolución de Miguel Zapata se ganó su premio, pues que lo vuelva a hacer el rockero mexicano, que vuelva a sacar la casta, y sí se puede. Es el nivel que tenemos los grupos mexicanos que hemos logrado a base de mucho estudio y de mucho tiempo. Quisiera darles mi contacto para que ahí puedan ver los videos y puedan bajar las canciones nuevas del grupo. Ahí pueden bajar todas nuestras discografías y fotografías y lo que estamos haciendo, porque no hemos dejado de tocar, desde el 1971 seguimos tocando. Bueno, desgraciadamente nos tocó irnos a los hoyos, pero no fue porque nosotros quisimos, sino que el gobierno siempre estuvimos en contra del rock. Pero, pues hoy estamos presentando este nuevo disco, inclusive viene una canción que se llama Octubio del 68, y habla de esto, de los problemas que hemos tenido en nuestro país. Gracias. Bueno, 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 bueno. Yo siento que el rock sí cae en algo. Sí quisiera dar una pequeña explicación a esto. Comentando hace rato en una entrevista que me hicieron al Multimex, recordando un poquito, lo mencioné, que Duk Duk fue el primer grupo de Arnur llegar a México por lo menos del norte y abrir un camino dentro del movimiento del grupo nacional yo siento que de alguna manera el canibalismo ha existido y no me refiero nada más en la identidad del distrito de edad sino en todo México he oído yo historias por ejemplo de Tijuana ahora que estoy cerca de allá en California que sucede lo mismo o sea el canibalismo existe hay músicos que dentro del mismo gremio músicos se tiran unos a otros o algunos que no decimos nada o nos tiran a nosotros y si sigue habiendo ese canibalismo entonces eso es en cuanto a la pregunta un poco de lo que preguntaste ahora de que el rock sin cadenado precisamente yo pienso que ese es el meollo del asunto Duk Duk por ser el primer grupo que llegó aquí que abrió un camino dentro del rock considerando que con los yaqui y con el diálogo vestido basul se termina el rock and roll y de ahí parte Duk Duk o sea que antes yaqui a partir de Duk Duk abre el camino del rock and roll considerando que a partir de ahí y que Duk Duk no es conocido o no ha sido logrado reconocérsele por su trayectoria en el cual había aproximadamente como 40 mil personas eran bastantes hubo pornazo ¿no? esto era por las ganas la ansiedad de escuchar música en la cual no teníamos la mayoría de la gente en México acceso tal vez así que después del coche hubo desmanes por ahí ¿verdad? asaltaron tiendas y no sé qué tanto relaje porque ya no se imaginan veamos 40 mil personas saliendo a la misma hora ¿no? y entre ellos la banda que no la puedes corregir ¿no? pero obviamente que dentro de esa gente pues hay vándalos ¿no? o sea gente que se dedica a vandalizar y todo eso y esos esos son los el tache ¿no? la mala onda del rock and roll de los cuales no queremos pero este y esperemos que en este concierto esté muy bien nos tocó abrir para ellos a a mí me tocó la suerte como yo le platicaba a Edgar cuando recién nos conocimos y me contrató de que Jim Dandy se vino a nuestro cabrino con esa humildad del señor y nos felicitó y le encantó la manera en que nosotros visualizamos nuestro espectáculo en el tiempo traíamos otras altas grandes y capas y vestidos de una manera pues fue una visual padre ¿no? traíamos música y una visualización padre para la banda del rock and roll entonces esas cosas fueron reconfortantes para mí ¿no? muy padres ese día parte de los duk duks fue Miguel Espanza que está aquí esta noche con nosotros él es bajista un aplauso para él es un excelente bajista del tiempo él grabó grabó el cuarto LP de los duk duks y loco lo grabó con nosotros y nos ayudó con la grabación un saludo muy grande y lo agradezco de todo corazón y este también en ese tiempo está mi hermana en que la batería estuvimos como trío me tocó la suerte de que el representante creo que era de Blanco Carlonsa Armando Molina esta es una anécdota quiero platicarlo Armando Molina estaba tratando de calmar a la gente porque era demasiado y no la pudo calmar y este yo ya había hablado con la multitud anteriormente a eso y el representante le dice ¿sabes qué? bájate de ahí deja Armando que cambia la raza que hable con ellos y eso fue muy confortante porque me puse frente y la banda se aplacó o sea fue muy bonito porque es increíble que por ejemplo una multitud tan grande pues le haga caso a un carbolero y que se comporte eso es bien increíble y es una un recuerdo grandioso que tengo de ese tiempo y pues lo